Juan, porque el Padre busca, que busca verdad, busca verdaderos adoradores, que adoran al Padre en Espíritu y en verdad, gloria sea al Señor Aleluya, y nosotros adoramos a nuestro Dios de todo nuestro corazón, gloria sea al Señor ¿Cuántos quieren cantar una canción más? A ver si usted me acompaña esta tarde, gloria a Dios Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, Él está vivo ¡Gracias por ver el video! 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 Ya después de espalda A la luz del Señor Pese a Dios Que merece la gloria Toda la obra te das Levantamos, levantamos mis manos A Dios en esta vida Una vez más mereces la gloria Que merece la gloria Que merece la gloria Que merece la gloria Que merece la gloria Levantamos mis manos Y aclararnos de la gloria Ante el Señor Que no se sienta por La luz del Señor Que no se sienta por La luz del Señor La luz del Señor Que no se sienta por La luz del Señor Que no se sienta por La luz del Señor Levantamos mis manos Levantamos mis manos Levantamos mis manos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!